Los grises cada vez más cerca de nosotros, actualmente contamos con videos extraordinarios como siempre para ver, analizar y compartir. Síguenos, comparte esta información muy impresionante que tenemos para ustedes el día de hoy y activa la campana de todas las notificaciones para estos grandes videos desclasificados y otros jamás vistos en el internet que solo lo tenemos aquí en UFOMNIP. Este es un pequeño resumen que tenemos para ustedes el día de hoy con respecto a avistamientos alucinantes. Ahora, empezamos. Bok dans la matriz En este estacionamiento en Florida, cerca a la playa, esta persona que acaba de dejar su auto puede ver aquí o firma algo muy espectacular. Le pone acercamiento y se puede ver que son dos especies de esferas de energía que van juntas y están quietas aquí en el cielo. Una palpita tirita en el cielo de noche y está suspendida. No se puede mencionar que tal vez sea un tipo de avión y tampoco ningún tipo de drone ya que los drones no se comportan de esta manera y aparte de esto puede haber en la parte de atrás otro más pequeño estar en la parte de atrás de este mismo. ¿De qué se podría tratar este tipo de avistamiento? ¿Algún tipo de drone también con tecnología no humana? ¿Ustedes qué opinan al respecto de este gran video? ¿Ustedes qué hubieran hecho si por si acaso, por cuestiones de la vida, por casualidad, logran ver este tipo de avistamientos? ¿Cualquiera hubiese sacado su teléfono celular y firmarlo de esta manera ya que es algo muy extraño de ver? Y también en este caso esta persona lo pudo lograr compartirlo en las redes y aquí tenemos este video extraordinario. Se puede notar también que son dos esferas juntas y una separada a la otra. Muy extraño este avistamiento. Déjenos como siempre sus opiniones con respecto a este video. Este es un avistamiento extraordinario que ocurrió en este pueblo de Rusia. En este tren que pasa muy rápidamente esta persona saca su celular y logra grabar una especie de ráfaga de energía de luz e ir también rápidamente arriba de estas casas. Aquí lo podemos ver más de cerca. Se puede ver que es una especie de ovni en forma tubular de color anaranjado. Extraordinariamente claro se puede notar aquí y que pasa muy rápidamente. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Ustedes qué nos pueden mencionar con respecto a esto? No cabe duda que es un tipo de tecnología desconocida, un tipo de tecnología no humana. Es impresionante este video. Déjanos tus opiniones y vamos a seguir viendo este impresionante video ya que es algo muy extraño y también se puede notar al 100% que es muy real. En anteriores videos de este tipo hemos mostrado en internet una especie de ovnis pero de manera sólida, de manera estática y también de color metálico. Pero en esta ocasión contamos con este video que se nota muy claramente que es de forma de plasma o de energía en forma tubular. Algo muy extraordinario que actualmente lo estamos viendo y si comparamos con las casas mide aproximadamente alrededor de 20 metros de largo tal vez por 3 metros de alto. Extraordinario este video. Se tratará tal vez de algún tipo de tecnología desconocida no humana que se trató de camuflar pero a la vez le falló su sistema de camuflaje o se está dejando ver a propósito para que de esta manera nosotros al momento de que ellos lleguen en masa de forma masiva no tengamos miedo al momento de hacer este contacto, este contacto final tan deseado por muchas personas en la actualidad. Ustedes finalmente que opinan al respecto de este gran video que es muy revelador y para nosotros es 100% real. En estas oficinas en Marruecos esta persona después de salir de su trabajo logra grabar algo extraño arriba de esta misma oficina en el segundo piso. Puede ver una especie de pirámide invertida pero en realidad se trata de una especie de cubo pero en forma de diamante que está pasando arriba de este mismo o arriba de esta misma oficina y se puede ver aquí muy claramente que da vueltas en su propio lugar algo extraordinario. ¿Qué habrá querido hacer en este lugar? ¿Qué estaba inspeccionando? Tal vez se trate de este tipo de drones de reconocimiento que estaban monitoreando algo cerca a esta oficina. Observen aquí se puede ver muy claramente que tiene forma de diamante y en la parte de abajo de color oscuro y en la parte de arriba de color plateado muy claro y también se puede ver que gira en su propio lugar para mantenerse aquí a flote. Luego de eso se va muy lentamente detrás de este mismo edificio para desaparecer debajo de este mismo. Algo muy extraño. Dejan tus opiniones como siempre al respecto de este video desclasificado en Murra. Cada vez vemos avistamientos cada vez más cerca y ahora contamos con un video espectacular ya que también contamos ahora con encuentros directos con seres grises. En esta ocasión contamos con un video espectacular con respecto a una persona que abre la puerta porque escucha que alguien toca y al momento de abrir la puerta se encuentra con este ser extraño. ¿Vieron? Esto es algo muy extraño ya que al momento de abrir esta puerta se puede encontrar o ver a este ser extraño como los típicos grises pero en esta ocasión más delgado y de forma que parece que es muy alta, muy grande. Estira la mano, pasa sobre las rejas y toca a esta persona. Y esta misma persona asustada cierra la puerta con tal temor que luego ya no se puede ver a este ser nuevamente. La gran pregunta a este encuentro es ¿para qué tocó la puerta? ¿Por qué quiso tocarlo? ¿Se tratará tal vez de algún ser real o solamente de una persona bien delgada haciéndole este tipo de bromas? Acá se puede notar que es una ser muy real, muy claramente se puede ver. Pero ustedes como siempre tienen la última palabra con este tipo de videos, este tipo de información muy interesante. En el video pasado nosotros mostramos un video donde una mujer se queda quieta, estática, paralizada por mucho tiempo y en esta ocasión contamos con un video parecido pero con un animal, con este gato. Observen cómo queda quieto, congelado en esta parte, cómo lo graban y cómo se puede notar. Esto sin duda se trata de algún tipo de... tal vez podría decirse una especie de falla de la madre y falla de la realidad. ¿O podría tratarse solamente de algún tipo de síntomas, de algún tipo de enfermedad muy extraña? Ya que se ha visto esto en animales, pájaros, perros, personas también. También se ha visto esto en aviones comerciales y avionetas. En diferentes partes del mundo se ha visto este tipo de parálisis con respecto a congelamientos de personas, animales y objetos también. Muy extraño en realidad. ¿Ustedes finalmente qué opinan al respecto de estos grandes videos que hemos enseñado el día de hoy? ¿A qué se trata de videos impactantes? Si quieres ver los videos más impresionantes en internet grabados por los mismos testigos, este es el lugar indicado. Acá no te lo contamos, acá te lo mostramos. Síguenos en YouTube, es gratis. Gracias. Gracias.